Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo una noticia, una noticia relacionada con el proyecto GNU y que se llama Celebrando los 40 años del proyecto GNU. Bueno, vamos a comentar un poquito sobre esta noticia. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. También dejo el enlace a mi blog. Bueno, esta noticia está relacionada con la creación del proyecto GNU y para ello se va a celebrar una conferencia que le llaman Conferencia de Hackers. Esta noticia también está disponible en español, por lo tanto vamos a verla en español. Dice, vamos a leer lo que es el resumen. Dice, celebra con nosotros. Hace 40 años, Richard Stangman anunció el plan para desarrollar el sistema operativo GNU. O sea, en 1983, Richard Stangman da a conocer a la comunidad su intención de crear un sistema operativo totalmente libre. El sistema operativo llamado GNU o GENU. También se puede pronunciar así. GENU. Esta sigla viene de GNU is not UNIT. O sea, es un acrónimo recursivo. GNU is not UNIT. O sea, GNU no es UNIT. Es un sistema enteramente compuesto por software libre. La disponibilidad de un sistema libre permitiría a la gente poder usar sus ordenadores en Libertad despojando de su poder a los desarrolladores de software privativo. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que el software libre es un asunto de ética fundamentalmente. No es un asunto de dinero. Es... no es correcto que los desarrolladores ejerzan ese poder sobre los usuarios. Se ha dado el caso en que una compañía, una empresa o una persona ha comprado un software determinado y luego, al cabo del tiempo, ese software queda obsoleto debido a que ha perdido el contacto con el desarrollador o los desarrolladores originales. Por lo tanto, solo tiene el binario. Y como tiene el binario, no puede hacerle mejora. No puede contratar a otros desarrolladores para corregir errores. En fin. Entonces, el software libre viene por ahí. No es una cuestión de precio. Usted puede hacer dinero usando software libre. Un ejemplo de ello es RedHack. Aunque ya hemos hablado sobre la polémica decisión de RedHack en otros videos. El proyecto GNU ha dado vida también al movimiento del software libre. Entonces, el día 27 de septiembre del 2023, te invitamos a reunirte con la comunidad de GNU en esta ciudad, en esta región, en esta ubicación, mejor dicho, que está en Suiza. Es una ciudad de Suiza. Así que, si usted tiene, si usted está de visita en Europa, o usted vive en Europa, usted vive cerca de esta ciudad, o tiene un amigo, un compañero que vive cerca de esta ciudad, entonces yo creo que es bueno le puede dar esta información para que participe de este evento. Seguro que este evento le va a ayudar a tener una visión más abarcadora acerca del movimiento del software libre, además de que es una oportunidad de conocer a otras personas que están involucradas en todo este movimiento. para celebrar esta ocasión y ayudar a construir un futuro donde la informática libre llegue más lejos que nunca. Entonces, aquí, bueno, dice que ya, que se una a esta conferencia. Toda, aquí importante, toda persona está invitada a asistir. No es necesario registrarse anticipadamente. La asistencia es gratuita. Además, creo que incluso hay alojamiento gratuito, hay alojamiento gratuito. Es decir que prácticamente su responsabilidad, en caso de que esté cerca por ahí, en caso de que pueda, esté de visita, o en caso que pueda viajar a Europa, o tenga que viajar a Europa por algunas otras razones u otros motivos, entonces, si tiene la oportunidad, lléguese el 27 de septiembre a este lugar donde va a ocurrir esta conferencia de hackers o este encuentro de hackers. Aquí está, podemos ver toda la agenda. Importante va a estar Richard Stamman. Va a estar Richard Stamman, deja ver, aquí a las 2 de la tarde, presentación inaugural por Richard Stamman, el fundador de GNU. Entonces, me parece que esto es muy, muy importante. Si yo pudiera asistir allí, va a estar. Probablemente transmitan en vivo esta conferencia. La conferencia no estoy al tanto de si se va a transmitir en vivo, ni el lugar, digamos, ni el medio. Seguro que no va a ser a través de YouTube. Pero voy a estar al tanto y si, bueno, si me informo al respecto de que se va a transmitir en vivo, entonces, lo estaré comentando aquí en el canal y, por supuesto, dejaré el enlace. Si puede, lléguese por aquí, por el proyecto GNU. Y también voy a dejar el enlace a esta noticia en la descripción del video. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.